Hemos llegado a Xela Está bonito Está fresa la neta Tiene muchas cosas tan chidas Brexin Palacio No puedes ¿Ustedes no quieren salir en video o qué? Ahora le está fresón Hemos encontrado Un McDonald's Y esa chica Una güera Chido, ¿no? Está fresón dentro de estos chicos De ahí No sé qué sea ahí, pero Está un poco grande Se acaban de regañar porque estábamos tocando Así que se puso Medio loca la ley Pero bueno Estamos a punto de irnos a la posada Nos cobran 45 Nos cobran 45 quetzales Por los tres Y con agua fría el cabrón Qué chido ahí Es el barro que vamos a tocar Es posible que toquemos ahí No sé, digo De esta dirección nos vamos a quedar Ahí está el bordo Y todo Todo nuestro tiangue está ahí Están checando porque acaban de sacar dinero Cuántos quetzales quedan en la cuenta de arroz Ya cheques en Guatemala Y está bonito No se alcanza a distinguir bien Pero está bonito Bueno, pues vámonos al hostal Y ya Por cierto, acabo de ver un aburato Estaba muy chido Pero me mandó a la chingada Está bien Abra más